Las próximas imágenes las presentamos desde la Facultad de Odontología de la UNE. El motivo, lanzamiento de una carrera de posgrado. Hola, buenos días y saludo a toda tu audiencia primero. Estamos hoy reunidos en la Facultad de Odontología porque vamos a dar inicio a una carrera de posgrado que es la especialización en endodoncia. Como novedad contamos que tenemos una nueva directora que viene desde Córdoba. Es una prestigiosa profesional del medio. Ella es doctora en odontología y especialista en endodoncia y nos va a acompañar en esta corte. Seguramente con las mejores expectativas. Con muchas expectativas. La convocatoria fue amplia, tenemos 30 inscriptos, así que estamos más que contentos. Y bueno, esperando dar inicio a esta corte y en compañía de la nueva directora. Seguramente la capacitación y la especialización es uno de los puntales de esta gestión que tiene la Facultad de Odontología. Exactamente, desde el año 2008 hemos iniciado todo un largo camino que tiene que ver justamente con las carreras de posgrado. Estamos comprometidos con la acreditación de todas las carreras, por tanto que las mismas tengan títulos con validez nacional y poder otorgar a todos nuestros graduados titulaciones académicas y que puedan publicitarse y nombrarse como especialistas. Indudablemente en el 2019 un año de muchos desafíos acá en Corrientes. Sí, para nosotros también, para mí, para mi equipo de trabajo, que hoy iniciamos la carrera de especialización en endodoncia en la Universidad del Nordeste. Venimos con todo, hemos preparado mucho para poder dar lo mejor en esta universidad. ¿Qué espera de estos profesionales? Vamos a formar especialistas en endodoncia, pero la idea es formar no solo especialistas en lo profesional para que ellos puedan dar lo mejor en sus consultorios, sino también esto para ellos es un desafío personal, con lo cual ellos van a seguir formándose, capacitándose y esto les va a permitir crecer en su profesión. Seguramente no es la única carrera. Exactamente. En este momento tenemos 10 carreras y hemos mandado a evaluar a la CONEAU tres carreras más. Estamos también elaborando la última carrera, con la cual culminaríamos todas las especialidades que son reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación, que es la especialidad en estomotología clínica. También te cuento que en el mes de abril vamos a estar largando la tercer corte de la carrera de especialización en traumatología bucomaxilofacial y también vamos a estar largando dos maestrías y la especialidad en endodoncia. Un año de profundos desafíos. Un año de profundos desafíos, de mucho trabajo y muy comprometidos con los graduados de nuestra región. Un año de films empresariales. Gracias.